Pues ya me encuentro y está en la línea con nosotros Federico Cuevas. Federico es director general de Orienta PAE, esta compañía que ahorita nos va a platicar. Está interesante el modelo de negocio, pero también quisiera hablar sobre este tema de cómo ser más productivo en el empleo, porque Orienta PAE, creo que les voy a dar rápido un resumen de lo que es. Es una empresa que tiene más de 13 años de experiencia en hacer distintos programas de asistencia a empleados. Eso significa PAE, Programas de Asistencia a Empleados. Entonces él contacta empresas. Bueno, pasemos con él, no sé si me escuchas Federico. Aquí estoy Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Oye, platícanos un poco, antes de pasar a cómo ser más productivo, cómo las empresas pueden apoyarnos a ser más productivos, ¿quién es Orienta PAE? Mira, déjame platicarte. Sí, Orienta PAE, como decías hace rato, PAE son las siglas de Programa de Asistencia a Empleados. Esto es un servicio que las empresas contratan para sus colaboradores y sus familiares, en donde nosotros brindamos asesoría emocional, médica, nutricional, veterinaria, legal y en economía familiar. Esto siempre pensando en ayudar a las personas a resolver ciertos asuntos de su vida cotidiana que les permita ser personas más enfocadas, más productivas y desde luego contribuir de la mejor manera a sus organizaciones. Fíjate que qué bueno que tocas esos temas. ¿Qué han visto ustedes en Orienta PAE y que nos puedas decir cómo un empleado puede sacar lo mejor de sí? Mira, yo creo que la mayoría de las veces los empleados están en la mejor disposición de contribuir de la mejor manera posible. Sin embargo, está claro que todas las personas tenemos asuntos que nos preocupan a nivel personal, asuntos que tienen que ver con cuestiones, como te decía, emocionales, cuestiones de familia, cuestiones de pareja, cuestiones con los hijos, aspectos físicos o médicos, aspectos que tienen que ver con la economía o asuntos legales. Y cuando las personas dejan de estar del todo enfocadas, caemos en lo que llamamos el presentismo laboral. Las personas dejan de contribuir de la mejor manera posible, precisamente por tener sus mentes enfocadas en atender esos asuntos. Lo que nosotros buscamos es ayudarles a las personas a que puedan atender esos asuntos de una manera eficiente y que con esto las empresas tengan en sus filas personas mucho más enfocadas y mucho más productivas. Creo que tienes mucha razón en lo que me dices. O sea, cuando una persona está en medio de un problema personal o un tema de salud, obviamente disminuye en el tema de trabajo. Eso nos pasa a todos, incluso a los periodistas cuando tenemos que escribir una nota o hacer algo. Y creo que tienes razón. Ahora, ¿ustedes cómo han descubierto que esto se puede hacerme? Me dices bien que a eso ustedes se especializan, pero con llamadas, con talleres, ¿cómo es que le hacen? Mira, te platico. El servicio se basa principalmente en la atención telefónica. ¿Qué queremos? Que las personas tengan el servicio a la mano. Y para tenerlo a la mano no hay mejor cosa que un teléfono. Si tú te tuvieras que desplazar, si tú te tuvieras que mover, a veces eso ya hace que en sí sea una limitante para acceder a especialistas. Lo que nosotros queremos es acercarle a los especialistas a los empleados de las empresas que nos contratan. Así que el mejor medio para hacerlo, sin duda, es el teléfono. Ahora, además del teléfono, tenemos una aplicación porque hoy en día la tecnología juega un papel fundamental y queremos también acercarnos a través de aplicaciones que hoy están muy a la mano de todos. Tenemos pláticas, tenemos cápsulas, tenemos webinars, tenemos un landing page en donde las personas pueden de manera preventiva conocer información acerca de cualquiera de estos temas y ya si necesitan la ayuda o el acompañamiento de un experto, se comunican. Y ahí van a encontrar, pues, este acompañamiento que requieren. Bien. Ahora, ¿qué casos? No sé si esto se pueda saber, pero desde tu experiencia en la compañía, ¿qué tipo de ayuda es la que más requieren los empleados, al menos en tus clientes, las empresas clientes? La psicológica, la no sé. Mira, sí, te voy a platicar. Los PAES surgieron en Estados Unidos como un modelo de acompañamiento emocional inicialmente. Y sí, normalmente el estrés es un factor determinante en la productividad de las personas. Pero lo que nosotros descubrimos es que el estrés tiene muchos orígenes. El estrés puede venir por no poder pagar tu tarjeta de crédito. El estrés puede venir por un problema legal. El estrés puede venir incluso acompañado de un tema físico en donde una mala nutrición o un mal acompañamiento médico puede estar impactando en tu salud. Entonces, lo que nosotros desarrollamos fue un modelo de bienestar integral. Entendiendo que lo que buscamos es que un equipo de especialistas multidisciplinarios ayuden a las personas a realmente encontrar soluciones a sus necesidades particulares. Y una cosa muy importante es que no siempre el empleado es quien tiene el problema. A veces es un familiar. Entonces, queremos también acercar este beneficio no solo a los empleados, sino a los familiares para que el entorno familiar en su totalidad se vea beneficiado con este acompañamiento. Lo emocional creo que es lo más importante, pero creo que el modelo de bienestar integral hace que todo confluya de una manera mucho más integral, precisamente. ¿Habrá algún caso que tú recuerdes, que me pongas como ejemplo, o cómo ocurre? O sea, la gente accede, compra este servicio, la empresa, sus empleados pueden acceder y ya un empleado que tiene un problema llama, esto le ayuda o hacen un programa. ¿Cómo se da esto? Me imagino que has de tener algún caso de éxito o algún ejemplo de lo que pasa. Sí, tenemos infinidad de casos, pero un caso que me gustaría compartirte ahorita tiene que ver precisamente con la situación que estamos viviendo. Las personas, en su gran mayoría, están viviendo miedo, angustia, ansiedad ante todo esto que hoy sucede con el tema de la contingencia mental. Así es. Entonces, obviamente, este miedo, esta angustia, se ve reflejada tanto en el centro de trabajo como en sus hogares. Ahora, imagínate si sumado a ese miedo, las personas empiezan a dejar de tener una alimentación adecuada o las personas empiezan a tener gastritis o empiezan a tener dolores de cabeza. Y entonces, las personas requieren, a su vez, de un médico que les pueda acompañar en este tipo de situaciones. Ahora, viene una situación económica muy compleja. El tema de la rescisión en nuestro país es un hecho inminente. ¿Qué va a pasar con todos estos compromisos legales que las personas establecen? ¿Qué va a pasar con esta disminución en muchas familias de su economía familiar? Todo esto hace que veamos precisamente la integralidad de los problemas y que lo que queremos es brindar ese acompañamiento integral. Que las personas sepan que no solo es un tema de estrés, no solo es un tema de aislamiento o no solo es un tema de distanciamiento social o de tener síntomas que te pudieran llevar o no a considerar que estuvieras contagiado de COVID. Tiene que ver con todo en su totalidad, buscando precisamente que las personas, sin importar si están yendo a trabajar o si las personas están en home office, por ejemplo, pues se sientan más tranquilas, logren manejar su ansiedad y tomar mejores decisiones, tanto para su vida personal como laboral. Muy bien. Ahora, yo he leído y he visto en algunos lugares que se dice que también la motivación viene de sí mismo, Federico. Ahí como es, porque parece que a ustedes les dan una ayuda a los empleados, a las empresas, pero también no crees que el empleado debe ser responsable de su propia actitud, debe de saber cómo comportarse, tener responsabilidad. ¿Tú cómo evalúas esto? La parte que sí le toca a la empresa y la parte que le toca a trabajar. Creo que el tema que comentas es fundamental. Aquí hablamos de un criterio de corresponsabilidad. Las empresas que deciden contratar un servicio como el PAE para ofrecérselo a sus colaboradores, claramente son empresas que no solo se preocupan, sino se ocupan de acercarle a sus colaboradores herramientas que les ayuden a enfrentar de una manera mucho más eficiente sus asuntos personales. Sin embargo, está más que claro, la persona necesita hacerse responsable de su bienestar. Necesitamos darle información a las personas sobre cómo lograr ese bienestar personal que se traduzca en personas más productivas y más felices, por supuesto, y mucho más eficientes en lo que están haciendo y en cómo están viviendo. Muy bien. Pues, un interesante tema, este tema del estrés de las personas. ¿Qué les...? No sé si tuvieras alguna cifra que les digas a las empresas. Pues, un empleado que no está suficientemente listo para la actividad por X problema, ¿cuánto afecta a tu productividad? ¿Cuánto te puede impactar a las ventas? ¿Qué datos me podrías compartir? Mira, en cuestión de cifras, hay indicadores que son muy específicos al respecto. El primero tiene que ver, como te decía hace rato, con el presentismo. Es decir, las personas van a trabajar, pero en lugar de estar enfocadas en su trabajo, están pensando en su situación personal. Podemos afirmar que una persona que está viviendo situaciones no resueltas puede llegar a vivir un presentismo hasta en un 40%, lo cual es una cifra altísima cuando hablamos de que de ocho horas de trabajo, a lo mejor tres, la persona no está siendo plenamente productiva. Otros indicadores tienen que ver con el ausentismo. Otros indicadores, como bien decías, tienen que ver con la baja productividad en sí. Otros indicadores tienen que ver con la rotación. Muchas personas, al no verse en condiciones favorables para atender su vida y sus asuntos personales, lamentablemente deciden dejar sus trabajos para atender esos asuntos, y esto genera problemas de rotación importantes. Cada empresa vive las situaciones de una manera particular. Hoy podríamos incluso afirmar que hay sectores más afectados que otros. Sin embargo, los indicadores de productividad están directamente ligados a esta situación de bienestar y productividad personal y por ende empresarial. Muy bien. Oye, termino con una pregunta más. ¿Qué tipo de empresas, qué sectores, y si se puede saber hasta nombres, son las que más están apoyando a sus empleos con este tipo de programas como el que tienes? ¿Quiénes contratan más? Mira, déjame... Mira, antes te diría, hace casi 15 años que iniciamos con esto, las empresas que contrataban más los servicios de PAE eran empresas transnacionales en donde en otros países ya existían este tipo de servicios y se volvían directrices organizacionales. Al cabo de los años, este tema del bienestar ha dejado de ser una moda para convertirse en una tendencia claramente justificada. Y yo hoy te diría que tenemos clientes prácticamente en todos los sectores. Igual tenemos clientes con veintitantos mil empleados que tenemos clientes con cien. Esto está cada vez tomando una mayor fuerza porque cada vez los empleadores son más conscientes de que brindando este tipo de apoyos y de herramientas van a lograr ser mucho más productivos. Así que prácticamente yo te diría, todos los sectores están considerados, todos los tamaños de empresas están considerados, y más, inclusive si ahora relacionamos esto con la NOM 035, en donde claramente las empresas tenemos que hacernos responsables de facilitar condiciones que atiendan los factores de riesgo psicosociales en nuestros centros de trabajo. Así que yo te diría, esta es una invitación para todas las empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño para sumarse a este grupo de empresas que claramente tienen definida la productividad como algo que surge del bienestar de sus personas. Muy bien. Oye, pero, perdón por insistir, pero al final como periodista te lo pregunto. Sí, todos los sectores, pero uno que destaque es el que más. El que más. ¿Qué tipo de empresa? Mira, yo te diría que los sectores están muy diversos. Tenemos minería, tenemos sector de servicios, tenemos por supuesto el sector automotriz, tenemos industria alimentaria, financiero, incluso, déjame platicarte que esto ha tomado incluso otros matices. Hoy ya no solo brindamos este servicio para empleados, porque el nombre así lo dice, programa de asistencia a empleados, sino por ejemplo también lo brindamos a comunidades estudiantiles. Es decir, nosotros brindamos el servicio a universidades de mucho prestigio en México, a escuelas en donde sus alumnos tienen este servicio como una línea de atención precisamente para también llevar allá el bienestar y la productividad en las personas. Bien. Entonces, se están diversificando, ¿no? Estamos muy diversificados, tenemos todos los sectores prácticamente abarcados, y obviamente algo que sí me gustaría enfatizar con relación a tu pregunta es que manejamos todo con una discrecionalidad absoluta, manejamos todo con base en la Ley Federal de Protección de Datos, y precisamente esto hace que seamos muy cuidadosos y muy reservados en la manera como tratamos los datos de nuestros usuarios y nuestros clientes para precisamente cumplir con esa seguridad que de alguna manera es necesaria. Federico Cuevas, Director General de Orienta PAE, un gustazo platicar contigo, espero conocerte pronto en vivo y a todo color, y muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Un placer. Igualmente, Miguel, fue un placer platicar contigo, y yo también me dará mucho gusto que nos veamos pronto para seguir platicando sobre estos temas que claramente son importantes y necesarios en el sector empresarial de nuestro país. Gracias, hasta pronto. Pues, ustedes lo escucharon, amigos, estábamos platicando sobre cómo ser más productivo, y ahora pasamos rápidamente al resumen del mercado con Marisol Huerta.